¿Deseabas esto tanto como yo? ¡Vamos allá! Si es que no te acobardas... ¡Es un Calagor! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí llega la explosión! ¿Tienes pinta de luchador aburrido? ¡Siempre me tocan los aburridos! ¡Mandadme lo mejor, no lo peor! ¡Te abriré el canal! ¡Agrillando! ¡Aquí llega la explosión! ¿Hay alguno por aquí? ¡Detrás de ti! ¡Gorogolri! ¡Torpe eres! ¡No puedes atraparme! ¡Vale para la matanza! ¡Tenía ganas de matarte! ¡Espero que valga la pena! ¡Solo estoy calentando! ¡Ven y verás! ¡Te partiré los muertos! ¡Todo un poco de f***! ¡Estoy de tu lado, gusano! ¡A mi culo te mataré! ¡Muélete ya! ¡Muélete a los lichos con el tránsito! ¡Chacarte la sangre! ¡Muerta! ¡Vas a perder! ¡Ya! ¡Muélete a los lichos con el tránsito! 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 ¡Muélete a los lichos con el tránsito!